Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Es una gran sorpresa que Siharia Ama haya planeado para su cumpleaños. ¿Cómo será el cumpleaños de Yaman? Episodios que nos harán felices a todos mientras la enfermedad de Yaman mejore está en camino. Le recomendamos que vea nuestros vídeos hasta el final para obtener más información sobre la serie de depósitos en garantía. Te daré spoilers de la serie de seguridad. Veamos qué tipo de sorpresa de cumpleaños planea Sihar para Yaman. Mientras Yaman y Sihar decían que serían muy felices, la enfermedad de Yaman hizo que Yaman temiera la separación. Seerin no sabe el alcance de la enfermedad de Yaman. Sihar piensa que todo va bien. Yaman lleva a Sihar a la antigua casa donde pasó su infancia para enfrentar los traumas de su pasado. Aquí, Yaman se ere habla de las profundas heridas de su pasado. Cuando se sientan y conversan, Yaman Sihar hace una pregunta. ¿Qué color te gusta? En las siguientes secciones, veremos cuán importante es esta pregunta. Ella responde a esta pregunta de Sihar Yaman que le gusta el color verde. Yaman dijo que también me enamoré de tus ojos, también me gusta el verde. Veamos qué significa, un pensamiento vendrá a tu mente. Sihar acude a ella mientras ella está trabajando en la mala sala de trabajo en Conak. Él dice que vas a ir a la oficina hoy, planeas ir, Sihar está planeando algo para Yaman. Yaman dice que no quiero ir a la oficina, estoy contigo todo el día, Sihar estará feliz, hasta luego, Sihar dice que está planeando algo otra vez. Quiero decir, nos vemos hoy, por supuesto, dice. Nedim intenta persuadir a Yaman para que sea hospitalizado por su enfermedad. La respuesta de Yaman es que mañana es mi cumpleaños, esta es mi decisión final, por primera vez en mi vida no quiero pensar en lo que pasará después de mañana. Yaman dice que solo quiero estar con mi familia. Sihar se preparará para el cumpleaños de Yaman. Al enterarse de que a Yaman le gusta el color verde, Sihar aparecerá ante Yaman con un vestido verde. Sihar se enterará de la enfermedad de Yaman en su cumpleaños. Para obtener el tratamiento que convenza a Yaman. Con el apoyo de Yaman Seherin, logrará buenos resultados durante el proceso de tratamiento. Los planes de Keenan no funcionarán. Yaman se sorprenderá por las palabras del médico, que planea darle a Edip su hígado. El enemigo no se quedará de brazos cruzados. Se prepararán otros planes para Sihar. Keenan continuará con sus malvados planes. Veamos qué tan exitoso será. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.